He disfrutado, pero a partir del tercer gol ya sabía que no tenía que mirar tanto. Me lo voy a ver más despacio el partido, pero sí quiero recalcar dos cosas. La primera, en relación a lo que dice Marcos, y es verdad, es que el rayo no daba sensación, ni incluso al final, de perder 7-0. Ha tirado tres veces más córners que el Atleti, ha tenido más posesión, ha mantenido el buen gusto que tiene siempre, pero es que el Atleti es el equipo que mejor juega de España. Y ya me gustaría que esos, tanto por animadversión al Cholo, como por miedo, que sin duda lo tienen, no terminan de aceptar que el Atleti es el equipo que mejor juega de España, y que se deba a su entrenador desde hace ocho meses, que decidió empezar a jugar desde atrás, mover el balón más rápido, jugar de otra manera, contra hechos, no caben argumentos, insisto. Y eso es lo que estamos viendo todos. El Cholo ha tenido 0-7, querido. Ha tenido etapas el Cholo, que generaba más dudas. Claro.